Su colega Siris Bloderman, Duque de la Mancha de Catsoft, trayéndoles un nuevo video. Esta vez vamos a hablar acerca de la posible muerte de un personaje en Hello a Boss y algunas cuestiones que nos hemos planteado para el capítulo 7. Básicamente, qué es lo que puede venir en el capítulo 7. Antes que tal... Me van a decir, ¿cómo que un atentado contra Stolas? Pues probablemente Stolas vaya a padecer algo o como tal revelen los sentimientos de Blitzo. Básicamente, el capítulo 7 va a estar armándose para el capítulo 8 con alguna trama sobre los sentimientos. Y pienso yo que va a tener algo que ver con la relación de Blitzo y Stolas. Más que nada, siento yo que podría tener algo que ver con relación a Blitzo y Stolas con respecto a que probablemente veamos otra vez el atentado, ya que no se tocó en el capítulo 6 lo que vendría siendo el atentado que debería de sufrir Stolas, sino que fue nada más un episodio, por así decirlo, de relleno, por el hecho de que no se presentó nada con referencia a lo que Stolas le está por ocurrir. O sea, fue casi puro relleno presentándonos un nuevo equipo de villanos, por así decirlo. Entonces, no, no lo siento como algo realmente necesario. Y siento yo más que nada que en el capítulo 7 sí vamos a tener nuevamente otro atentado, esta vez quizás por parte de Striker y por parte del equipo enemigo de Luba 2. Básicamente, el equipo de villanos que esté conformado por Verosica Mayday, probablemente. Conformado por Verosica Mayday, por este Striker y por Robo Fizzaroli. Y siento yo que lo que realmente va a pasar en el capítulo 7 va a tener mucho que ver con relación a Stolas y su relación con Blitzo. Más que nada, siento que el capítulo 8 va a ser como que un capítulo para recuperarse. O sea, un capítulo de reconciliación. Y que el capítulo número 7 va a tratar más que nada de la ruptura que va a tener Blitzo con Stolas. Y de hecho, esto va a doler más ya que en el capítulo 6 se nos presentó lo que vendría siendo el Stol y Blitz. Que fue la reconciliación o que fue el hecho amoroso de Blitzo y Stolas. Entonces, siento yo que lo que va a pasar ahora es que Blitz va a soltar la sopa y va a decir que realmente este no siente nada por Stolas. Que simplemente es por puro trabajo o algo similar y va a lastimar a Stolas con eso. Eso siento yo que es lo que podría llegar a pasar. Que va a lastimar a Stolas. Y que de esta manera, pues... Blitz va a herir los sentimientos de Stolas diciendo que solamente lo quiere por el Grimoa. Y Stolas se va a dar cuenta de eso. Y el capítulo número 8 precisamente va a tratar de reconciliar lo que vendría siendo Stolas y Blitzo. Ya formalizando su pareja. Ya que recordemos que en el capítulo 6 se nos decía que Blitzo tenía como que miedo a enamorarse. Al menos en la alucinación que este tuvo. Con respecto... Con respecto de Stolas. Y se nos mostró cómo fue maltratado a lo largo de los episodios. O cómo fue maltratado anteriormente. Entonces siento yo que Stolas va a tener una pequeña discusión con Blitzo. O por lo menos se van a enfadar y van a tener una ruptura temporal. Ya que en el capítulo 8 podrían estar renovando su relación. Y podrían estar volviendo a amarse. Esto con lo que hemos tenido desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6. Ya que en el capítulo 7 siento que va a estallar el problema. Blitzo y compañía van a tener que enfrentarse a los enemigos que anteriormente han tenido. Y de ahí va a surgir todo el quilombo. Todo el problema. Y pues nada gente. Yo pienso que eso es lo que podría pasar en el capítulo 7. Algo que me comentan bastante es que... Algo que me comentan bastante es que a lo mejor un personaje muere. Pero si muere un personaje. Y eso es lo que también podríamos tener como teoría. Y de hecho lo quiero sintetizar más en un solo video. Probablemente pueda ser el personaje que muera. Puede ser Estela. Puede que ese sea el personaje que muera. Que tengan... Y que de hecho toda la trama también se concentre en eso. Que como tal Estela esté para supervisar el atentado. Y que desgraciadamente una bala falle. Y al fallar la bala pues Estela muera. Que desgraciadamente Estela sea la que muere. Y que de esta manera pues... Estolas y Blitz sigan con vida. Porque algo que me estuvieron comentando mucho. Es que pasaría si un personaje muriera. Y si es cierto. Que pasaría si Estela fuese la que va a morir. Y probablemente imagínense si Estela es la que muere. Que básicamente eso sea lo que deprima Estolas. Y lo conlleve a buscar una nueva pareja. Ya que probablemente el hecho de que Estela salga herida. O salga lastimada. Pues realmente pondría triste a Estolas. Ya que lo vería como algo que fue su culpa. Y probablemente eso si tendría un poco más de sentido lógica. Para un futuro capítulo. Que Estela sea la que resulte herida. Y que Estolas pues realmente se sienta mal. Se sienta avergonzado. Y de esta manera pues... Todo se resuelva o se resuma. De hecho vamos a hablar acerca de una... De la posible muerte de Estela en un video de teoría conspiranoica. Que si realmente puede que Estela le llegue a pasar esto. Llegue a morir. O llegue a ser lastimada. Y sea Estolas el que se sienta mal por ello. Y decida... Pues empezar a alejarse de Blitz y compañía. Para volver a etablar una familia con Estela. Que básicamente Estolas reaccione a que todo fue su culpa. Y esos sean los preparativos del capítulo número 8. Porque en el capítulo número 8. Estolas va a viajar a lo que es el anillo de la lujuria. Y ahí va a ser donde se va a desarrollar toda la historia. Toda la historia con relación a lo que vendría siendo la situación emocional de Estolas. También puede que Blitzo vaya para decirle que él sí quiere ser su pareja. Pero pues eso ya habría que esperar a ver qué onda con eso. De momento yo sí creo que... Blitz... No le va a pasar nada a Blitzo. Probablemente sí tengamos algo que ver con Estela. Y con la religión de villanos que están por masacrar a Blitzo. Y también de hecho quería comentar que probablemente Cherub empiece a ayudar a la organización de Dorks. Dándoles armas y sobre todo dándoles más información sobre cómo combatir a los demonios. Partiendo de todo siento que Dorks y los querubines van a tomar más protagonismo. Pero en la segunda temporada. Que en la segunda temporada ya se empiecen a enfrentar al cielo y a otras criaturas. Otras criaturas no, sino a... Otras criaturas no, sino al cielo y a sus criaturas. Sus legiones de ángeles. Y siento que eso es lo que vamos a tener en próximos capítulos. De momento vamos bien la partida. Vamos remontándolas. Pero... El oponente solo usa MP40. Entonces nada más me voy a ir a pura MP40. Al estar usando la del bufón, la... Buffón nocturno porque solamente me está... Está pura MP40. Yo quería un duelo de escopetas, pero pues no se puede. Y escopeta contra MP40 le termina ganando MP40 porque tenemos más vida. ¡Ah, ching! Quería bajar... Quería hacerle la clásica de que va a subir. ¡Primero sangre! Pero no sé cómo le hace si le bajo... Si yo le pago... No sé cómo le hace si yo le quito vida y... Si yo le quito vida y no se muere. No creo que lleve... La habilidad de Andrew no la puede llevar porque si no le daría vida extra. Entonces eso es lo que creo que pasaría con Gelu a voz. Que ya para la segunda temporada pues... Derrx trabaje con... Cherub. Eso es lo que siento que podría pasar. Que Derrx trabaje con Cherub. Y que Cherub les dote de armas, les dote de inteligencia. Y pues ahí sí va a ser un problema pues bastante grande. Que... Trabajen para Cherub. A ver, vamos. Pero vámonos con cuidado. Ahorita sí espérenme tantito que te necesito emparejar. Es que con MP40 no es tanto mi fuerte. Ay, pero ¿por qué si yo le bajo? Si yo le doy tiros en la cabeza, ¿por qué no le mato? Ay, no, punto ganan. Pero es lo que no entiendo si... Ay, se me hace que sí trae... Se me hace que trae una con doble carga. Se me hace que trae el azul. Se me hace que trae el azul. Por eso tiene más balas que yo. El azul tiene doble carga. Voy a tener que activar la habilidad de CR7. Porque si no se me va a matar. Se me hace que trae la MP40 azul. La que trae... La que trae doble carga. Doble cargador. Buenísima. Buenísima. Toda levantada. Toda levantada. Buenarda. Buenarda. Todavía tenemos a CR7. O sea, que todavía le podemos ganar. Buenísima. Ese estuvo buenarda. Tenía ser... Tenía... Ese está bueno. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo bueno Estuvo bueno Buenísimo Buenarda Buenarda Y bueno gente Espero hayan disfrutado El video De momento Esto ha sido todo Les habló Su colega Sirius Loderman Deseándoles Un gran Y riquísimo Día